Bueno, señor, es un concurso muy particular, la prestigiosa ONG internacional llamada precisamente Transparencia Internacional ha comenzado un concurso para buscar el corrupto mayor mundialmente hablando. ¿Y cuál es la sorpresa? Que dentro de esos está Félix Bautista, el senador por San Juan de la Maguana. Vamos a conocer un poco más de esto y luego vamos a establecer una comunicación directa con Berlín para hablar con Transparencia Internacional sobre esta situación donde un criollo está participando y casi está ganando. Veamos. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental fundada en 1993 que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política a nivel internacional. Dicha institución acostumbra a publicar anualmente un índice de percepción de la corrupción y una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. Este año abrió el 9 de diciembre una conmemoración al Día Internacional contra la corrupción la fase de votación de su campaña, Desenmascarar al Corrupto, para resaltar los casos más emblemáticos de este mal que afecta las naciones. Se trata de una página web que expone líderes políticos o empresas multinacionales que masivamente han abusado de su poder y de la sociedad y abre temas de discusión sobre diversos tópicos en torno a este tema. La campaña inició su primera fase el 1 de octubre con la nominación de casos de corrupción que ameritasen la atención global. El 10 de febrero concluye la votación y se inicia la fase hora para la justicia, donde se van a exponer posibles consecuencias para penalizar a estas personas. La página menciona entre los casos más notorios a Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá acusado de desviar 100 millones de dólares del Estado. Banco Espíritu Santo de Portugal, dirigido por Ricardo Salgado, acusado de financiar mundialmente la corrupción, así como de malas prácticas administrativas. La FIFA, acusada de robo de millones de dólares, 81 casos de lavado de dinero. Y Sine Albindine Ben Ali, actual presidente de Túnez, acusado de robo de 2.6 millones de dólares del Estado. Isabel Dos Santos, hija del presidente de Angola, la mujer más rica de África, que tiene un patrimonio dudoso de más de 3.4 billones de dólares. Víctor Yanukovych, actual presidente de Ucrania, quien vive en una villa multimillonaria y desvió millones de dólares del Estado a manos privadas. Petrobras, la gigante compañía petrolera brasileña, por desviar 2 billones para pagos de sobornos. Y en el país, encabezando la lista con la mayoría de votos en este momento en que hacemos el trabajo es el senador Félix Bautista, dominicano, por acusaciones de lavado de activo, abuso de poder, prevaricación y enriquecimiento ilícito, que envuelve millones de dólares del Estado. Ahora viene una entrevista exclusiva con el director regional para las Américas de Transparencia Internacional. Su asiento está en Alemania, en Berlín, precisamente, y vamos vía Sky a hablar con él, con el señor Alejandro Salas. Buenas noches, gracias por darnos la entrevista. Y la primera pregunta que tenemos es por qué Transparencia Internacional está realizando este concurso. Muy buenas noches, Nuria, y gracias por la invitación. Pues para nosotros es muy importante este concurso porque queremos que la atención internacional empiece a reconocer que el problema de la gran corrupción es un crimen internacional. Entonces, hemos empezado esta campaña con la cual hemos invitado a ciudadanos de todo el mundo a que nos propongan casos que consideren son emblemáticos de gran corrupción para empezar a llamar la atención a este problema. Ahora, ¿qué es gran corrupción? Básicamente son aquellos casos de corrupción en los cuales están involucrados individuos en las altas esferas del poder, cuya corrupción tiene un impacto en una sociedad, en un número grande de personas y que por la misma condición de poder que sustentan son intocables o están protegidos de pagar ante la ley. Eso es para nosotros el problema de la gran corrupción y es el espíritu de nuestra campaña. Bueno, uno de los concursantes es dominicano, un criollo, y como tanto estamos, como dijo alguien por ahí, logrando que gane un primer lugar para ser solidario con un dominicano. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Eso es un poco de ironía en este hecho, pero la pregunta y la inquietud que tenemos para ustedes es cómo Transparencia Internacional lo coloca entre los tres primeros cuando la justicia dominicana no ha logrado, ¿verdad?, culpabilizar judicialmente hablando al senador Félix Bautista. Bueno, mira, nosotros lo que hicimos fue abrir hace unas semanas una convocatoria para que cualquier interesado a través del sitio web nos pudiera mandar casos que consideren, califican como de esta categoría de gran corrupción. Uno de ellos fue el caso de República Dominicana, del senador Bautista. Un elemento muy importante que hay en el entendimiento del caso es que hay impunidad, es decir, no ha habido un castigo, es decir, es alguien en el poder que se sospecha que hay gran corrupción, pero que ha logrado navegar el sistema para no ser castigado. Ahora, desde luego siempre hay un riesgo para nosotros, pero la pregunta que se abre es, ¿el sistema de justicia que ha juzgado y que le ha dado salida o que ha dejado, digamos, limpio el nombre del senador Bautista es completamente autónomo del poder político? ¿En verdad ha estado calificado para decir no, este señor no ha hecho nada? Esa es la gran duda y eso es lo que nosotros llamamos impunidad. Es decir, si el senador Bautista al final del día está confiado que puede comprobar el origen lícito de todos los recursos que tiene, etcétera, pues bienvenido, va a limpiar su nombre. Pero yo creo que hay que dudar también un poco de las autoridades judiciales en este caso que le han dado esa salida. ¿Cómo queda él seleccionado como uno de los principales corruptos del mundo? ¿Cuál fue la votación? ¿Fue interna? ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se hizo para poder entender la situación? Bueno, básicamente un grupo de personas en Transparencia Internacional miramos los casos. Número uno, vimos que fueran casos que ya se hubieran discutido, que fueran parte del debate público, ¿no? Porque obviamente podrías imaginar que nos llegaron algunos casos pues que era una persona acusando a otra, ¿no? Entonces, en verdad tomamos casos que estuvieran en la esfera pública, recibimos cerca de 400 casos. Entonces, miramos que calificaran como de gran corrupción, de acuerdo a la definición que te di, que ya se hubieran discutido, ventilado en el ámbito público. También miramos que nuestro socio local, nuestro capítulo nacional, en este caso la Organización Participación Ciudadana, también ya hubiera estado trabajando y hablando sobre el caso, es decir, que no fuera algo nuevo y ellos han sido muy activos en meses pasados. Y finalmente ya criterios más internos como, digamos, la seguridad, ¿no? Es decir, no es lo mismo afortunadamente todavía tocar estos temas en un país como la República Dominicana que hacerlo en un país como Rusia o en un país donde hay incluso riesgos a la integridad física de las personas. Entonces, confiamos que en República Dominicana se puede hablar civilizadamente de estos casos y finalmente también decidimos un poco un criterio geográfico, es decir, no todos los casos podían ser de las Américas, hay que tener casos de África, de Asia y de Europa. Bueno, hasta ahora la votación ha puesto al senador Félix Bautista en el primer lugar. Ha sido una sorpresa para ustedes este primer lugar hasta en el momento que estábamos haciendo esta entrevista. Pues la verdad es que es muy buena pregunta, ¿no? Porque nosotros, pues claro, no sabíamos de antemano cómo iba a avanzar esto y lo que uno primero intuye es, bueno, probablemente países como China, como Estados Unidos o Brasil, que están ahí en la lista, tienen casos, pues seguramente por la cantidad de población, por la penetración de Internet, etcétera, habrá más votos. Pero sorprende que en verdad los dominicanos han estado muy activos, le han dado mucha importancia y eso creo que hay que resaltarlo y felicitarlo porque, es decir, lo vemos en las calles, hay manifestaciones, hay cadenas humanas, hay gente que está harta de esta corrupción y yo creo que lo que vemos en nuestro concurso a través de la página web es lo mismo. La gente está desesperada tratando de poner el acento en el problema y buscando todos los canales posibles para decir no queremos más impunidad, no queremos más corrupción. Entonces, me sorprende porque a fin de cuentas son un país con una población pues más pequeña, pero por otro lado no me sorprende porque los dominicanos están cansados. Bueno, ¿qué va a pasar después del 10 de febrero que termina el concurso? ¿Cuál será entonces la situación? ¿La condena cuál será? Bueno, nosotros como organización, obviamente nuestro primer objetivo, como decía, es llamar la atención al problema de la gran corrupción, que se empiece a considerar un crimen a nivel internacional para que haya sanciones internacionales. Lo otro que queremos es con estos casos entender cómo ha funcionado la corrupción, porque como organización internacional queremos también que los corruptos tengan la vida más difícil, digamos, para esconder el dinero ilícito. Entonces, a nosotros nos importa mucho mirar qué está pasando con paraísos fiscales, qué pasa con estas empresas fantasmas que se crean para esconder el dinero, por qué alguien puede llegar a Suiza con un maletín y comprarse con dinero en efectivo un Rolex o un Porsche. Es decir, este tipo de cosas que sentimos que a nivel internacional están muy poco controladas y que sentimos una responsabilidad de por lo menos hacerle más difícil a los corruptos disfrutar su dinero. A nivel nacional, lo que queremos es que nuestros capítulos nacionales, nuestros representantes de país, pues también emprendan campañas para también resaltar cuáles son los problemas o cuáles son los vacíos en los sistemas políticos o legales de cada país que están permitiendo que siga floreciendo la corrupción. Esto, la verdad, es nuestro trabajo básico, es lo que hacemos en todos los países, solamente que lo estamos haciendo de una manera más participativa, invitando a más ciudadanos y ciudadanas a que se involucren. Sería bueno aprovechar, Alejandro, para saber cuál es la percepción de transparencia internacional sobre la corrupción en República Dominicana. Mira, yo creo que si tú, déjame empezar por América Latina, creo que es interesante ver, pareciera que en el 2015 la corrupción se ha desbordado, por todo lo que vemos en la prensa, por todas las noticias, Petrobras en Brasil, la Casa Blanca, el presidente Peña Nieto en México, Chile, Argentina, la expresidenta Kirchner. Es decir, hay escándalos todos los días, todas las semanas de gran magnitud. Esto se puede deber no a que hay más corrupción este año que la que hubo hace 1, 5 o 10. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en algunos países pareciera ser que empiezan a funcionar algunas medidas para frenar la corrupción. Entonces, en Brasil lo de Petrobras está funcionando porque hay jueces valientes e independientes haciendo su trabajo, algunos procuradores y la Policía Federal, por ejemplo. Entonces, volviendo a Dominicana, yo no sé si este año hay más corrupción o no que en años anteriores, pero sí tenemos la sensación de que República Dominicana se está quedando atrás en comparación con otros países de la región en cuanto a poner medidas que ayuden a prevenir y a castigar la corrupción. Entonces, yo quisiera dar una llamada de atención en el país para que no descuiden eso porque hay otros países que están caminando y aunque pareciera que hay más escándalos, son el resultado de una prensa que reporta de una ciudadanía activa y sobre todo de cambios en las leyes y en las políticas públicas. Y pareciera ser que si bien en Dominicana la prensa se pronuncia, la sociedad civil está activa, las autoridades se están quedando atrás en cuanto a hacer los cambios. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos a mantener en comunicación hasta el 10 de febrero para ver cuál es la votación final. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, señores, ya saben, si quieren votar pueden ir a la página de Transparencia Internacional o también aquí a través de Participación Ciudadana para que haga su votación. Recuerden que, aunque es lamentable decirlo, ganar un primer lugar no es lo que más nos gustaría en un renglón como este, pero no sabía ni qué decirle, la verdad. Si ganamos, Félix Bautista se convierte en el mayor corrupto mundial, ¿verdad? Si perdemos, pues, aún cuando ya está nominado que es una desventaja para el senador, para la lucha contra la corrupción, realmente es una ventaja. Y si no hemos logrado que la justicia dominicana pueda enjuiciarlo debidamente, fríamente y sin pasión política, como fue el caso, al menos ya un país como Estados Unidos le retiró su visa y ahora una organización tan importante como es Transparencia Internacional se arriesga a poner el nombre entre los tres condenados en este concurso para ver cuál cree la gente de las sociedades que participan que es el más corrupto. Algo es algo. Y ahora veamos esta noticia, el estilo dominicano, el estilo de trompo loco con Félix excampeón, adelante trompo loco. Estamos en tiempo de elección en contra de la corrupción y el pueblo quiere que el gato gane el campeonato. Yeah, 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 yeah. El senador Félix Bautista y secretario de organización del partido de la liberación dominicana. Bien, Félix Bautista. Lidera en estos momentos las elecciones convocadas por la organización Transparencia Internacional. Ganando. Está ganando. Ay, no me hago uno. ¿Por qué gane? Para elegir el personaje, entidad o estado que mejor represente. ¿A quién? La gran corrupción. Ah, bueno, pues si es así, se ganó el primer lugar. Ah, como corrupto, sí. Lo felicito y espero que se mantenga. Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, llamó a toda la persona a votar. Bate, bate. Entrando a la página onmaskthecorrup.org. ¿Oye? Onmaskthecorrup.org. Yo lo siento porque yo no vi, no estoy muy empapado de ese candidato. Ah. Según informó la entidad, la votación pública busca elegir el mejor representante de la gran corrupción. ¿Verdí bajo tinta? De una lista de 15 candidatos. ¿Qué hay una lista de qué? De 15 candidatos. ¿Qué incluye el senador dominicano? La mayor ventaja las tienen los ladrones. Vamos, yo lo felicito. Felicidades. Felicidades por su logro. Felicidades. Te felicito. ¿A quién? El marco, Augusto. El periodo de votación inició el 9 de diciembre como día internacional en contra de la corrupción. Es verdad. Y se va a prolongar hasta el 9 de febrero. Ajá, sí. A través de la misma página. Me cuenta la voz pública que los centros de internet están abarrotados. Sí, es verdad, mi amor, créelo. Dando apoyo masivo a dicha elección. Sí, mis hijos, los cuatro hijos, mi también va a votar. Y ellos, la gente que están comprando jata paquetico, nada más va a votar a favor del personaje más corrupto de Ilayna. Por el único candidato. Que devuelve como hizo saqueo, que devolvió con creces lo que se llevó. Pero, dígame una cosa. Dígame, señor. Yo no puedo meter en la política de secretaria. La voy a ver. ¿Cómo halla usted estas elecciones? Felicidades, Feliportita, por su gran logro. La pregunta es... ¿Y qué autor cree de estas elecciones de 2016? Lo que va a ganar es un lugar de tormento en el infierno. Porque lo que usted hizo, no tiene madre. Pues el que lo va a jugar es Dios, no yo. Feliportita es el que lleva la delantera. Yo no sé nada de eso. Feliportita es Felo Flores. Es que yo no sé. El caballo Felo Flores es el que más ganó carrera aquí en el país. Permiso, por favor. Porque cuando una gente se roba un celular es un ladrón. Sí. Pero entonces si tú, si tú haces rejuego de millones, tú tienes 60 abogados y te llaman señor en vez de ladrón. Ok, he dicho, voy a trabajar. He dicho, felicidades. En un reporte campeón, pero al estilo dominicano de H&P proyecto, yo soy... Rompu, dame las claves de Wi-Fi de vecino para yo votar por ese corrupto. Es que ni va ahí, mamá. Ande diseñado, deje pelerío 0521. Rompu, loco.